El Anciano, a la Señora Elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo a los sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Bien, esta epístola se llama Universal, al igual que algunas otras, porque es dirigida a la iglesia en general, digamos la epístola, la carta a los romanos es dirigida a los romanos, la de los hebreos a los hebreos, la de los gálatas a los de Galacia, a la de los, la de Efesios a los de Éfeso, pero esta es a la iglesia. Y dice el Anciano a la Señora Elegida, está refiriéndose a la iglesia y a sus hijos, a los miembros de la iglesia. Y está hablando específicamente de la congregación, de una congregación, dice a los, a sus hijos, a quienes yo amo en verdad. Cuando habla esta señora no está hablando de una mujer. El apóstol Pedro habla, hace un símil de la iglesia como un edificio y habla de que cada uno de nosotros somos piedras vivas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. El apóstol Pablo habla, el símil de la iglesia para él es el cuerpo, y él dice así como en el cuerpo tenemos muchos miembros y cada miembro tiene una función, así también en la iglesia cada uno de nosotros tiene una función diferente. El cuerpo. Y el apóstol Juan habla de una señora, la señora con sus hijos, la iglesia con sus hijos. Son diferentes ejemplos que ponen estos tres apóstoles. Y entonces él dice a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Porque la palabra nos manda a amarnos unos a otros. Y si somos hermanos, tenemos que amarnos. Y a veces pareciera que esto se nos olvida, pero es porque no leemos la palabra. Y en lugar de amarnos, nos peleamos, nos golpeamos, nos criticamos, nos derrumbamos. No, eso no es de Dios. Tenemos que amarnos. Si bien es cierto, algunas veces cuesta, porque somos difíciles. Somos difíciles, somos difíciles los seres humanos, tenemos caracteres tan diferentes unos de otros, y algunas veces queremos imponer nuestra autoridad, nuestra voluntad, y eso nos ocasiona problemas. Pero entonces tenemos que analizar qué es lo que está pasando mal y desecharlo, no nos dejemos llevarlo. Dios es fiel y es verdadero. Aferrémonos a Dios, tomémonos de Dios, y en Él veremos su victoria, su amor y su paz. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Por eso es que hay amor, porque entre nosotros permanece la verdad. Y dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en amor y en verdad. Ese es el deseo, esa es la introducción que le está haciendo a su carta, deseando que tengan gracia, misericordia y paz de parte de Dios. Gracia, necesitamos la gracia de Dios para ser salvos y necesitamos la gracia de Dios para comunicarnos unos con otros. Necesitamos la misericordia de Dios, porque si su misericordia no estaríamos aquí. Es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Y necesitamos la paz, pero esa paz que da Dios. Esa paz que, como dice su palabra, sobrepasa todo entendimiento. Tal vez estamos pasando una situación muy dura, muy difícil, pero el Señor no da paz. Y nosotros mismos podemos decir, no entiendo por qué tengo paz, pero tengo paz. Esa nos la da Dios. Él nos llena de su paz. Aferrémonos a Él. Tomemonos a Él. Vamos a ir a platicar con el Señor. Le vamos a dar gracias por pertenecer a los hijos de esta señora elegida. Por pertenecer a la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pertenecemos a Cristo. Pertenecemos a su iglesia. Démosle gracias. No es por nosotros, ni por nuestra bondad, ni por nada. Más que por la gracia y el amor de Dios. Démosle gracias. Alabémoslo, glorifiquemoslo, bendigamoslo, pidámosle perdón por lo que tengamos que pedir perdón. Alcemos nuestras manos, doblemos nuestras rodillas. Y tengamos un lindo momento con Dios. Que el Señor los bendiga. Amén.